Seguimos en plena época de campaña, los candidatos o los precandidatos están presentando sus propuestas en diversos temas. Este es el caso del precandidato a Intendente Roy López Molina por Cambiemos. En este caso se refirió a lo que piensa hacer en caso de llegar a la Intendencia en materia de seguridad. La presentación se hizo en la sede de Gendarmería. Presentamos los ejes de nuestro plan integral porque estamos convencidos que como Intendente tengo que asumir el liderazgo para cuidar a los vecinos, que los vecinos vean en el Intendente al verdadero Ministro de Seguridad de la Ciudad. Nosotros la primera medida que vamos a tomar es crear la Secretaría de Seguridad Ciudadana con un presupuesto que va a ser inédito de los más altos del municipio de más de 1.500 millones de pesos para que sea esta Secretaría la que articule frente a la Justicia Federal y Provincial todas las denuncias por hechos graves de violencia en la ciudad de Rosario. Así también vamos a disponer con este presupuesto de la incorporación de tecnología de última generación al servicio de la seguridad ciudadana. Estamos cansados de ver cómo la tecnología se utiliza para la recaudación y no para la seguridad con un centro de monitoreo unificado donde estén conectadas las actuales cámaras, las nuevas que vamos a colocar, las alarmas comunitarias, los botones de pánico y los pórticos de lectura de patentes que vamos a colocar en los ingresos a la ciudad y en las grandes avenidas para detectar autos que circulen con pedido de captura. Y además vamos a fortalecer muchísimo las acciones de control en la vía pública porque tenemos que dejar de vivir cotidianamente acostumbrados a ver picadas clandestinas, mafia de cuidacoches que nos aprietan, mecheras en la peatonal Córdoba, motos que circulan sin patente. Creo que desde allí podemos empezar a ordenar una ciudad que tiene un potencial enorme pero que ha visto alterada su vida y su libertad por un flagero que nos golpeó y nos golpeó de cerca porque aquellos que tenían que tomar decisiones no la tomaron a tiempo. Tal vez el momento para generar soluciones para este problema haya sido hace 10, 15 o 20 años. No lo aprovechamos, bueno, este es el segundo mejor momento y estamos convencidos que desde la Intendencia de la Ciudad Rosario podemos encarar con decisión ese objetivo.